NASA comienza a revelar hallazgos de muestras extraídas de un asteroide que pueden dar pistas sobre el origen extraterrestre de la vida en nuestro planeta. La misión Osiris-Rex fue lanzada en septiembre de 2016 para explorar un asteroide cercano a nuestro planeta llamado Venu. Venu toma su nombre de la deidad egipcia de la creación y el renacimiento. Se considera que las rocas de Venu deben tener unos 4.500 millones de años de antigüedad. El plan original era aterrizar en una zona que los ingenieros de NASA llaman la playa por su material de grano fino, pero cuando Osiris llegó a Venu en 2018 se dieron cuenta de que en realidad no había arena con las características que esperaban. Encontraron en su lugar escombros de rocas poco compactas. El asteroide mide unos 500 metros de diámetro, lo cual le hace equiparable en tamaño al Empire State, pero diminuto comparado con el asteroide que borró a los dinosaurios de la Tierra. Dado que Venu tiene poca masa, no hay tanta gravedad y no se comporta tan sólido. Osiris debió durar casi dos años orbitando el asteroide, mapeando y estudiando su superficie para identificar el mejor lugar en el cual podría obtener la muestra de análisis. Las cámaras de Osiris toman fotografías normales en dos dimensiones, pero es posible obtener imágenes tridimensionales a partir de este tipo de fotos si tienes variantes de ángulos en las tomas y además en este caso podía medirse la altura de la superficie vía láser. Así es como finalmente se eligió para el acercamiento el cráter Nightingale. Los científicos pensaron que era el lugar ideal donde encontrarían depósitos de regolito antiguo que arrojarían luz sobre la historia de Venu. Ahí es donde el brazo robótico de la nave debía aterrizar y tomar muestras. El 20 de octubre de 2020, Osiris se acercó al cráter esquivando rocas irregulares y peñascos. Hundió su brazo en la superficie a través de seis toneladas de escombros. La sonda disparó un chorro de gas nitrógeno removiendo material y dirigiéndolo hacia los filtros de recogida. Así logró obtener unos 250 gramos de material en una cápsula que mandaría a nuestros científicos aquí en la Tierra. Esta es la mayor colección de material extraterrestre extraído por una nave espacial estadounidense desde el programa lunar Apolo. Cabe aclarar que esta no es la primera vez que se traen trozos de asteroides del espacio a la Tierra. En 2010, la misión Hayabusa, dirigida por la agencia espacial japonesa, consiguió recuperar menos de un miligramo del asteroide Itokawa. Una década después, Hayabusa recuperó unos cuantos gramos de roca espacial de Ryugu. Con esa muestra, los científicos descubrieron la presencia de uracilo, un componente básico de la ARN, una molécula que ayuda a formar proteínas. También encontraron pruebas que sugieren que los asteroides trajeron agua a la Tierra primitiva. En mayo de 2021, Osiris comenzó su viaje de 1.200 millones de kilómetros para acercarse a la Tierra. El 24 de septiembre de 2023, llegó a su punto más cercano a nuestro planeta y desde una distancia mayor a los 100 mil kilómetros, arrojó desde el espacio la cápsula con paracaídas que traería las muestras recogidas de Venus. Esta cápsula sería rescatada en el desierto de Utah. Osiris no ha concluido su misión. Ahora su nombre clave es Osiris Apex y su siguiente objetivo es orbitar al Sol cerca de Venus para acercarse a principios de 2029 al asteroide Apophis. Ahora centrémonos en las muestras que ya están en la Tierra. La cápsula cerrada rescatada en el desierto de Utah fue llevada al Johnson Space Center en Houston, Texas. Cabe aclarar que el objetivo original era que Osiris Rex enviara 60 gramos de material de asteroide. El exceso de material que se trajo se llama material bonus y ahí fue donde se comenzó el análisis de muestras. Este material adicional cubría el exterior del cabezal del colector. La tapa del recipiente y su base. Había tanto material extra que se alentó el cuidadoso proceso de recogida y contención de la muestra primaria. Para esta misión, especialmente, se crearon cuartos limpios donde se harían las pruebas. Un cuarto limpio es un espacio diseñado para mantener una concentración muy baja de partículas en suspensión en el aire. Desde el polvo hasta organismos que pudieran ser transportados en el aire. Suelen tener un flujo laminar y tener medidas de seguridad para todo el personal que va a entrar a dichos espacios. Se utilizan en investigación científica diversa y en producción industrial de semiconductores. En este caso, la importancia del cuarto limpio es evitar la contaminación de las muestras con material orgánico que los propios investigadores pudieran sin querer agregar. De manera que cualquier hallazgo sea efectivamente de origen extraterrestre. Los análisis preliminares realizados hasta ahora incluyen imágenes de un microscopio electrónico de barrido, mediciones infrarrojas, difracción de rayos X y análisis de elementos químicos. Los hallazgos más emocionantes, según anunció Bill Nelson, administrador de la NASA, es que el material probado hasta ahora resulta que contiene abundante agua en forma de minerales de arcilla hidratados. También resultó tener casi un 5% de carbono en peso, añadiendo que carbono y agua son exactamente los tipos de material que queríamos encontrar dentro de la mayor muestra de asteroide rica en carbono jamás de vuelta a la Tierra. En otras palabras, el material es rico en carbono, así como en moléculas de agua encerradas en una estructura cristalizada. También descubrieron minerales de hierro en forma de sulfuros y óxidos de hierro. Todo esto sugiere que se formaron en un entorno rico en agua. Bennu es una reliquia geológica del disco protoplanetario que rodeó a nuestro sistema solar hace miles de millones de años. Cuerpos como Bennu pudieron haber traído los ingredientes que originaron la vida en la Tierra. Esta idea es difícil de evaluar a partir de meteoritos, que son trozos de asteroides que atraviesan nuestra atmósfera y se contaminan llegando aquí. El hecho de que las muestras de Bennu contengan agua es importante porque una pregunta clave sobre el origen de la vida es cómo nuestro planeta obtuvo su agua. El carbono es importante porque la vida en la Tierra se basa precisamente en estructuras orgánicas de carbono. Una de las cosas que los científicos quieren determinar es si asteroides como Bennu podrían no solo haber aportado agua a nuestros océanos, sino también haber sembrado la Tierra con sustancias químicas que llevaron al origen de la vida. El descubrimiento de minerales que contienen azufre es fundamental por su papel en la producción de los enlaces que dan a las proteínas sus formas tridimensionales. Y las magnetitas pueden catalizar reacciones orgánicas. Esto las convierte en otra posible pieza clave en el origen de la vida. Y aunque los fans de los aliens y yo no queremos decir exactamente lo mismo, es posible que nuestro origen sea efectivamente extraterrestre. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo han hecho ellos. Muchas gracias.